En la actualidad, México está pasando por un panorama complicado en término económico. Según las proyecciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana se desplomará para el 2021, debido a las cerradas políticas económicas que ha impulsado la actual administración de AMLO. Con estos datos, se espera que la economía mexicana sea la más golpeada de Latinoamérica, generando un escenario muy complicado para el 2021, teniendo latente la amenaza de un rebrote de COVID-19, lo que complicaría aún más las proyecciones de crecimiento económico para el próximo año. Esto traerá como consecuencia un incremento en el cierre de empresas, desempleo y lo más importante para el gobierno federal, una caída en los ingresos por cobro de impuestos, dejando con ello a la deriva a los empresarios, los cuales de momento han podido sostener en gran medida sus plantillas laborales, tomando diversas acciones para ayudar lo más posible a sus trabajadores. Una vez agotados sus recursos, cerrarán sus negocios y dejarán a sus agremiados sin el sustento de sus familias. En la propuesta de paquete económico que envió el presidente a la Cámara de Diputados, se contemplan recortes en diferentes rubros, principalmente a los estados. En el caso de Aguascalientes, los recortes afectarán a programas sociales, seguridad pública, servicios, infraestructura y principalmente al sector económico de nuestro estado. Los recortes en este paquete económico generan un gran reto al estado y sus municipios. Estos deberán de ser eficientes a la hora de realizar cualquier gasto, el cual deberá efectuarse buscando el mayor beneficio para la población. Este paquete económico lo único que tiene son incrementos en asistencias sociales. Este gobierno tiene una falta de sensibilidad a las necesidades de la población. Se le da una mayor prioridad al derroche de 8 mil millones de pesos para una consulta caprichosa y se dejan morir a niños en hospitales públicos debido a que no se les aplican quimioterapias o se les suministran los medicamentos necesarios. Los estímulos por parte del gobierno federal para la reactivación económica son prácticamente inexistentes. Es necesario que a la par de los programas de asistencia social se fomente la actividad económica sustentable con el fin de proteger y garantizar el crecimiento económico de nuestro país. Gracias por ver el video.